Hola, soy Nicole y este es mi familia. Aquí está mi árbol familiar. Aquí estoy yo. Yo tengo un hermano, se llama Noah. Nosotros somos los hijos de mi madre Angelina y mi padre Simon. Mi madre tiene un hermano, se llama Jack. La esposa de Jack es mi tía, Sofía. Ellos tienen dos hijos, mi primo Jaden y mi prima Sandra. Mi padre también tiene un hermano, se llama Andy. La esposa de Andy es mi tía, Shadow. Ellos también tienen dos hijos, mi primo Landon y mi primo Lucas. Mi madre y mi tío Jack son los hijos de mi abuelo Lee y mi abuela Jean. Mi padre y mi tío Andy son los hijos de mi abuela Hua y mi abuela Ron. Yo soy estadounidense. Mis antepasados son chinos. Yo soy inteligente organizada y siria. Tengo 14 años. En la foto, yo escucho música. Este es mi hermano y se llama Noah. Él también es estadounidense, de California. Tiene 12 años y es muy gracioso, atlético y alto. Tiene suerte porque recibe más regalos de mis pendientes en fiestas. Mi prima se llama Sandra. Ella tiene 18 años. Estudia en UCLA y tiene mucho éxito. Sandra es ingeniente, bonita y artística. Ella es de Nueva York. Es estadounidense. Mi madre se llama Angelina y es china. Ella tiene 39 años. Siempre aprende cosas nuevas. Es muy trabajadora y paciente. También es cómica. Este es mi abuela. Ella se llama Chin y también es china. Ella es activa, extrovertida y simpática. En la foto, ella está con su esposo, mi abuelo, y ellos tienen hambre. Tiene 63 años. Aquí están los mapas. Gracias. 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 Gracias.